Bueno, tras canalizarle al paciente una vía venosa de acceso periférico, debemos pedirle a este una placa de tora para comprobar dónde se encuentra la punta del catete. Para ello, teniendo seleccionado al paciente, hacemos clic en Petición de Prueba Diagnóstica. A continuación, hacemos clic en Crear. A continuación, debemos hacer clic en el botón de Añadir una petición nueva. Escribimos RAD Diología, RAD con suficiente, no aparecerá el servicio de RAD Diología. Y a continuación, elegimos dentro del catálogo, el árbol de catálogo que nos ofrece, la radiología de tórax, lo abrimos, la radiología convencional, lo abrimos y elegimos una tórax PA. Ya la tenemos aquí. A continuación, podemos escribir con observaciones, que buscamos punta de catéter de vía venosa central de acceso periférico y hacemos clic en Aceptar. A continuación, le tenemos que dar una cita a esta prueba. Lo que tenemos que hacer es clic en Cita Automática. Nos ofrece la primera cita que esté disponible o también podemos hacer una cita manual o avanzada, haciendo clic aquí, en Cita Avanzada. Donde se nos ofrece una agenda con la disponibilidad. Por ejemplo, la queremos para mañana a las 4 de la tarde. Y ahora hacemos clic en Aceptar. Y ahora tenemos aquí. Lo último que tenemos que hacer es darle clic en Aceptar y Inmitir. Nos pregunta si queremos imprimir la hoja de cita. En este caso no, porque el paciente se encuentra hospitalizado. Hacemos clic en Cácer. Y ya la tenemos aquí.